Antes de saber la gran noticia de quién está esperando un bebé en Despierta América, todos serán sospechosos. Tengo náuseas. Pero al fin llegó el momento. Sacha Preto lo confirmó. Está embarazada. Estamos muy felices. Sí, estamos muy, muy felices y contentos. ¿Y ya pensaron en los nombres para su bebé? Todavía no, porque como no sabemos el sexo, no queremos entusiasmarnos, por ejemplo, con un hombre de niño o niña y que resulte que es el otro sexo. Entonces, todavía no. ¿Cuál es el consejo que más han escuchado? No babies in the bed. Tal vez, sí. Barba. Ese es el consejo que más he escuchado, que no cometamos el error de obviamente comenzar a meter a nuestro niño o niña en la camita cuando esté recién nacido o nacido, porque después va a ser difícil. Aaron, ¿tú tienes experiencias con bebés? Sí, yo tengo tres sobrinos y entonces, yo sé, pero no es posible saber qué tal un nuevo bebé porque es, son la primera, el primer bebé para nosotros. La mamá de Sacha Preto le dejó estos consejitos por ahora. Que tenga paciencia desde ahora, que todo lo haga con dedicación, con amor y que reciba muchísimas bendiciones. Que sea un niño para que sea, por favor, parte del Club de los Paparrines. Y durante estos meses, ¿qué es lo que más se le antoja a Sacha? Obviamente, siempre mi debilidad han sido los dulces. Y ahora que estoy embarazada, quiero más y más dulce todo el tiempo. Pero curiosamente también, a toda la comida salada le quiero poner picante, le quiero poner chile, tabasco, un poquito de pimentón. Entonces, creo yo que tengo como un bebé agridulce. En nombre de Aaron y mío, queremos agradecerles a todos los que nos han enviado sus consejos y sus felicitaciones a través de despiertaamerica.com, de las redes sociales. Pues esto apenas comienza. La aventura va para varios meses. Gracias de todo corazón.